Hay un alcalde de principios, hay un alcalde de firmeza, hay un alcalde que como Nayib Bukele lucha al lado del pueblo por su progreso, hay un alcalde que lo merece todo, el pueblo lo apoya por su capacidad a toda prueba, si vota por Nayib Bukele para la alcaldía de San Salvador, él vuelve a ser lo mejor.